Presidente, la característica que tiene justamente el presidente ordena es de que este digno tribunal debe aplicar estrictamente las disposiciones normativas, no solamente la constitución, sino también las leyes específicas. El artículo 3, numeral 4, establece un principio de seguridad jurídica, que es la aplicación objetiva de la norma. En el hipotético caso, o en el planteamiento justamente de la exclusión probatoria de la señora co-justiciable, la señora Añez, nos ha manifestado que diferentes elementos...